¿Qué es la discusión? Estuvieron acá en el mismo Congreso, dijeron que no iban a respetar las cifras del MED y eso hizo que recorte un poco lo que nosotros habíamos necesitado. De todas maneras, hemos logrado, por lo menos, poner el tema del TDC, de las compensaciones agrarias, de la sanidad agraria, de reparaciones individuales, de los derechos públicos. En ese momento, en el Congreso, en ese documento de presupuesto alternativo, será insuficiente si se mira desde el punto de vista del resultado, pero que es un avance en cuanto al debate presupuestario. Bueno, aquí tenemos la lista también de votaciones de todos los congresistas. Esta vez el presupuesto ha sido aprobado solo por 51 votos, es la votación más baja que ha tenido, desde que seguimos el presupuesto no ha tenido tapajos, siempre era más de 60. Y 26 personas que se plegaron al no, de los cuales 16 presentaron el presupuesto alternativo. Entonces, hay una base más amplia que el año pasado, ahora para poder trabajar para el presupuesto 2011. Yo creo que se ha colocado también de manera fuerte el tema de la pensión no contributiva y que se engarza con otras organizaciones que están colocando el tema en la Comisión de Seguridad Social. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito evaluar conjuntamente todo, todos hemos sido parte del proceso. Las cosas que salieron bien, las que votan bien y las que se pueden mejorar. Entonces, para partir de eso, hemos preparado un documento, que lo repartimos a todos ustedes, que son algunos apuntes de una evaluación del proceso de aprobación del Congreso de la República del presupuesto 2010, pero con nuestra participación. que tiene una característica en el presupuesto presentado, del dictamen de la mayoría, primera y cuarta versión, de lo que fue, bueno, algunos cuadros no han salido, hay algunos problemas. El presupuesto alternativo, del dictamen de la mayoría, finalmente la votación y, bueno, algunas consideraciones que estaban completadas. Gracias. 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 La minutos. Y ahí es donde, y vemos, cuando las votaciones, algunos congresistas de algunos bloques, de algunas alianzas votan a favor del dictamen de mayoría, que se puede haber logrado incorporar algunos batilos. Y yo diría que son artículos que no son obligatorios ni mandatorios, son solamente artículos que son de alguna manera autorizaciones al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas qué hace con esos artículos? Que en el proceso no los tome en cuenta, salvo presión política del partido de gobierno. Porque en este año 2009, varios artículos que lograron incorporarlos, la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es, bueno, puede decir que el pueblo, el artículo dice ahí, se autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas, que están autorizando a mí, pero como yo no tengo presupuesto, no tengo recursos suficientes, no tengo la necesidad. Si tuviera, te voy, porque estoy autorizado. Pero como no tengo, no tengo. Es decir, cuando no hay fuente de financiamiento, no hay fuente de financiamiento y está todo bien, la respuesta que da es, bueno, esto fue un artículo que no fue presentado por el Poder Ejecutivo, fue regado, es un artículo político, entonces voy a ver si tengo recursos, y también como dicen que me autorizan a mí a darte, voy a ver si tengo recursos para darte. Entonces, no son artículos que son obligatorios, matatorios, son artículos políticos nada más y autorizativos. Bueno, entonces, y eso ya he conocido, pero la situación es que como quieren que se incorpore un artículo ahí que diga se construirá la carretera de tal distrito a tal distrito en la región guacamilita, entonces ya ese artículo va a ningún modo. Solamente se priorizará la construcción. El Grupo Nacional de Presupuestos tenía tres fuentes de esfuerzo liberado. La mayor recaudación, la fe de contingencia, el deuda y el deuda y el deuda y la deuda. De esas tres fuentes solamente se quedó con uno, la fe de contingencia. Por esa razón, el grupo en la minoría, que incluye y solamente se queda con el cero de contingencia y que libera 2.462 millones. Entonces, adicional, de los 2.432 millones se distribuyen según el cuadro número 8 y aparte de que se consideraron algunos puntos del cuadro 7 del presupuesto alternativo, se agregaron otros, otros gastos, que no estaban considerados en el presupuesto alternativo, como es por ejemplo la homologación con género universitario. Se agregó a 50 millones para investigación efectiva. Se reajusta la recombinación desde el ministro reciente de Cenefa, 2 millones. La red cívica satelital, 3 millones. Entonces, esos números se distribuyeron también con los 1.462 millones y el resto sí fue tomado con algunos criterios de cuadro número 7 de presupuesto alternativo. Están casi con los mismos nombres. Se debe declarar, se me da claramente que muchas de las propuestas que se han presentado en el ministro de la Nación Internativa, en el de 1 ayer, presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista, han sido tomados del presupuesto alternativo presentado por el Grupo Nacional de Presupuestos. En el 2010, se puede destacar la atención no contributiva. Se propone el programa de 65 años, el programa de reparaciones individuales para víctimas de la violencia, programas antiguas de pacientes con CDC y muchos otros que se pueden tomar si comparamos el cuadro número 7 con el cuadro número 8. La fórmula legal para atender esta asignación de presupuesto está en el cuadro número 8 y la fórmula legal para atender esta asignación de presupuesto está en el cuadro número 8. Bueno, y cierro diciendo que habría que trabajar para el futuro un estudio y un análisis sobre una reforma tributaria, ver cómo resistir esta situación injusta de que los impuestos indirectos ahora sostienen el 66% contra el 3% de los impuestos directos. Para América Latina, todo es la derecha. Los impuestos directos sostienen en más del 50% los impuestos directos. Igualmente, estamos casi en el último lugar, antes de aquí, de presión tributaria. Entonces, en vez de esos puntos que hay que considerar, ¿no? Y luego también hablo sobre la estimulación y el apoyo a la exportación no tradicional, al desarrollo de tecnologías para pequeños productores y el fin de los pequeños productores y árbitros de cuadros. Y ese sería el respecto de cómo se ha desarrollado el proceso principal hasta la formación final.